Mi nombre es Antonio Plata Casado, soy ingeniero técnico de agrícola y desarrollo mi labor profesional en la zona de Utrera, en la comarca o campiña de Utrera, Sevilla. El periodo más seguida que yo he vivido, evidentemente, porque ya digo que son periodos cíclicos, el año 82 fue un año seco, principalmente seco fueron solamente unos 120 litros por metro cuadrado que cayeron durante toda la campaña agrícola, pero el periodo más seco fue el del año 92 al 95, en el que prácticamente casi no había agua ya ni para las personas, se tuvieron que reducir lo que es el tema del consumo de agua diaria, sobre todo en Sevilla, se tuvo que cortar el agua porque es que no teníamos agua ni para beber. Paradójicamente, en el año 1995 hubo problemas de sequía, de que no se retiraron los cultivos y tuvieron que pagar sin denizaciones a los agricultores. Por ese hecho, en el año 1996 cayeron 1.200 litros de agua por metro cuadrado. Entonces, esto hizo de que tampoco se retiraron los cultivos por esa excesiva cantidad de agua. Gracias.